Actualmente se adelantan algunas obras de mejoramiento al Teatro Municipal Itaré, al igual que al Parque Infantil Andrés Izaza Robledo. Las obras que se realizan en el Parque Infantil se hacen gracias a recursos que la familia Izaza Robledo ha dispuesto para mejorar este espacio de recreación. En el Teatro Itaré se ha proyectado desde el inicio el poder empezar la restauración de este espacio que ha sido tan importante para los onzoneños y que ha estado en muy mal estado desde hace algún tiempo. Entonces iniciaron unos trabajos de reestructuración del muro colindante entre el Parque Infantil y el teatro. Este trabajo que se está realizando ha sido un convenio entre el municipio desde la dependencia de infraestructura y con la familia Izaza Robledo, que han sido iguales unos onzoneños que han estado muy pendientes de todos los procesos que se llevan en el municipio, han apoyado el crecimiento de muchas infraestructuras, de muchas dependencias. Estas obras pretenden que las condiciones del teatro en cuanto a infraestructura no desmejoren mientras se realiza una importante inversión al espacio. En este momento se está haciendo un trabajo de prevención en este muro porque igual está causando problemas de humedad, tanto en el Parque Infantil como para el teatro. También se está haciendo revoque y pintura de la fachada y se está adecuando al segundo piso. Este salón será para practicar allí las clases de artes visuales, pintura, dibujo y también para adecuarlo para salón de danzas, teatro. Entonces la idea es ir organizando estos espacios del teatro. Yo sé que todavía faltaría mucho en el trabajo de infraestructura, de adecuación del escenario, del vestir, de la silletería, del piso, pero yo pienso que este es un paso grande y poco a poco también de la mano de gestión, de aportes del municipio iremos entonces poco a poco volviendo a dejar este lugar como alguna vez lo soñábamos, lo tuvimos. La idea es que se estabilice y así poco a poco podamos ir haciendo los procesos de infraestructura que queremos para que el teatro vuelva a ser ese espacio grande donde podamos disfrutar todos de las obras de teatro, de todos los eventos culturales que siempre se han presentado en este lugar. Desde la Dirección de Cultura se afirma que se están realizando las respectivas gestiones que permitan invertir una suma importante de dinero y poder recuperar y mejorar el espacio teatral por excelencia de los sonsoneños. Gracias. 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 Gracias.